Bueno chicas, acabo de llegar al quinto piso, este es el quinto piso de la galería ya Ustedes cuando van a coger el ascensor se dirigen directamente al quinto piso Y es la única tienda aquí en este piso, ok? Así que vamos a entrar para ver, la tienda es amplia, recién lo han inaugurado Y como pueden ver, la galería, bueno la tienda en si es bien amplia Así que ustedes van a tener espacio y comodidad para que puedan elegir y buscar la prenda favorita Y por aquí tienen sus vestidores, hay probadores para que también ustedes si desean se pueden probar su ropita Y ahorita les voy a mostrar porque esta tienda se caracteriza por traer todo lo que son pantalones, casacas, sobrales en jeans y en drill también Y maneja muchas tendencias, modelos nuevos para esta temporada Así que vamos a empezar chicas, vamos a empezar y les voy a mostrar todo lo que pueden encontrar aquí Y me encanta la tienda porque sinceramente maneja muchos modelos y los precios chicas Ahora lo van a ver Miren chicos, por aquí hay toda su variedad de pantalones que manejan aquí en la tienda Como pueden ver hay este modelo, por ejemplo, ¿este qué modelo es? Bocancha Modelo bocancha Bocancha, ¿no? Es un pantalón así tipo clásico chicas Modelo campana Y es así, con la bocancha Modelo campana Modelo campana Por aquí hay otro modelito también con tres botones ¿Esta es la cintura? Sí, esa es la cintura Miren, es así Y en la parte de abajo tiene este acabado ¿Cuánto está así en este pantalón, este modelo? Bueno, ahorita se está vendiendo a 35 porque estamos en oferta hasta el viernes ¿35 soles por mayor o la unidad? La unidad hasta el viernes Ah, ok, 35 soles la unidad chicas hasta el día viernes Y en este modelo Igual a 35 35 Pero aquí también hay otro modelo así con bordado Como pueden ver en la parte de abajo también tiene bordado ¿El precio? 35 La mayoría No, el de acá es 30 30 soles Este otro modelo chicas a 30 soles Miren, tiene el detalle así de estas perlitas Y tiene cierre abajo Por aquí hay así en este modelo jogger encamuflado Miren A 35 soles Y tiene el bolsillo al costado Por aquí hay otro también en color entero También es jogger Igual, 35 soles Por aquí hay otro modelo así cargo Pero con este acabado ¿También 35? Sí, también 35 35 soles chicas, miren Todos estos precios es por unidad Y hasta el día viernes están manejando ese precio Porque después va a variar, ¿no? Sí Después hay este otro modelito también Y este otro que es como un Es un boyfriend parece Sí Miren el acabado acá abajo Es así Y este de acá, ¿cuánto está? ¿Cuál es 35? 35 Miren, por aquí hay otro modelo también Este otro boyfriend Y este tiene rasgado Miren, 35 soles chicas Por aquí hay otro también en boca Así, miren Es en boca ancha 35 soles Este otro, miren Que tiene el lazo en la cintura Miren Este tiene el lazo Y miren También es Bueno, no es boca ancha Y este de acá dice que están 2 por 50 soles Y este otro en culot Chicas, a 35 soles Ahora, en todos estos pantalones hay tallas Desde la talla 26 hasta la talla 34 Chicas Miren qué bonitos los pantalones Chicas, tienen que aprovechar porque hasta el día viernes Van a manejar el precio unitario de 35 soles Van a manejar el precio unitario de 35 soles en la gran mayoría Este de aquí en especial a 2 por 50 soles Este de acá está muy bonito Y me dice la señorita Y me dice la señorita que después del día viernes Los precios van a estar normal Que vendría a ser por mayor a 35 soles Y la unidad aumentaría 10 soles más Sería 45 soles en la mayoría de los pantalones que ustedes ven aquí A partir de 6 unidades, chicas Y por aquí, chicas Como pueden ver, también hay shorts Miren los shorts están muy bonitos Hay en diferentes colores Y las tallas Desde la talla 26 hasta la talla 34, chicas El precio del short en promoción por apertura hasta el día viernes Es de 25 soles la unidad Y después del día viernes El precio va a ser por mayor 25 Y la unidad 35 soles De igual manera las faldas Miren, chicas Hay una gran variedad en faldas Con botones, modelo, cargo Miren con los bolsillos a los costados Igual, 25 soles hasta el día viernes la unidad Y después va a llegar al precio normal Que es 25 soles por mayor y 35 soles la unidad En este modelo había muchos colores Y en la gran mayoría manejan varios colores, chicas Así que descuiden Que seguramente van a encontrar su talla y el color que a ustedes les guste Desde la talla 26 hasta la talla 34 Y por aquí, chicas, les muestro casacas Ahorita hay promoción Miren, este modelo de casacas Que es esas casacas oversize Que son pequeñas a la cintura Miren, está muy bonito Por ejemplo, esta es una talla 28 pero es grande ¿Hay colores? Sí, dos ¿Cuántos colores hay? Son Miren, hasta la talla 32 y hay tres colores ¿Cuál es el otro color? Este es un verde, un uva y un palo rosa El precio ahorita en promoción es 40 soles Hasta el día viernes ¿Después el precio normal? 50 Este es otro modelito en casaca, chicas Miren, tiene una terminación así como tipo flequillos Y este de aquí También Miren, en todas las tallas, chicas Hay todas las tallas Money Gin se caracteriza por tener tallas variadas Porque ellos son confeccionistas Ellos lo fabrican, chicas Así que ustedes van a encontrar esta calidad Y lo mejor de todo, buenos precios ¿Este modelo cuánto está? 35 35 soles, ok Este es otro modelo de casa Aquí también es el detalle que tiene la espalda ¿Cuánto está este? 35 35 Miren, este que tiene con peluche adentro, chicas Está también súper bonito También 35 Sí Miren, aquí hay así también este color Por aquí hay otro que también es uno de esos ¿Cómo le llaman esto? Chicas Este de aquí con forro de carnelito Está 45 soles, ok 45 soles Este otro modelo 35 soles También hasta la talla 34, ¿no? Y miren, este otro que es así con mangas cortitas Miren, 3 cuartos ¿Y este cuánto está? 35 35 Y este es también en drill Como pueden ver Miren, es un clásico Y también a 35 soles, ¿no? 40 Ah, ok 40 soles, chicas Miren Y en todos los modelos hay hasta la talla 34 Eso es lo bueno, chicas Que ustedes van a encontrar tallas Les va a gustar un modelo Pero sí van a encontrar su talla Por esa razón es que yo les voy a Les estoy recomendando venir y visitar la tienda Para que ustedes puedan ver todo lo que tienen Porque la tienda es súper grande Y van a encontrar una gran variedad de prendas Que sinceramente Están muy, pero muy bonitos Los de falditas Bueno, así es puesta para que lo puedan ver mejor Miren, así también Hay que les mostré la anterior Pero miren, este es un color verde así De estos neón fuerte Y lo puedes mezclar Con esta casaquita Y haces un juego bonito Luego también hay esta faldita Que de igual manera lo puedes mezclar O puedes hacer un outfit Con esta casaca Y ya haces un juego bonito Y de igual manera, miren Esta faldita con este cierre Igual puedes armar varios Y acá hay otro modelo de casaca, chicas Y este es otro modelo de casaca Estas son esas casacas grandes, chicas Oversized Que son amplias, súper cómodas Para todo terreno y para todo momento ¿Y esto cuánto está? 50 55 soles Y también hay hasta la talla 34, chicas Miren, por aquí Miren, hay estos este tipo Estos jumpers Bueno, este es un jumper Que tiene cierre aquí al costado Miren Y ahorita está en promoción Precio, oferta 30 soles 30 soles Y miren este otro también A 30 soles Recuerden que ya está la talla 34 Así que ustedes van a poder Escoger algún modelo Y sí van a encontrar tallas aquí Y también van a encontrar Lo que es overol en pantalón Así rasgado A 45 soles, chicas Miren qué bonito se ve Ahí ustedes pueden apreciar Cómo se ven los pantalones En los maniquíes Miren, el rasgado Siempre Siempre te va a sacar De cualquier apuro Es súper bien bonito Y este es el modelo camuflado También que también les mostré Chicas Y hasta el día viernes Van a tener el precio A oferta Y por aquí está El jumper Así en short Como les digo 30 soles Y este es el vestido ¿No? El jumper Así en vestido 30 soles también Por aquí están Los pantalones Chicas Estos Este Modelo Jogger Cargos Recuerden que hasta el día viernes Va a estar 35 soles Y después El precio normal Es de 45 soles La unidad Y por mayor Va a estar 35 soles Miren Hay bonitos Miren este de acá Que también está Precioso Miren Es el modelo cargo Con bolsillo Y este también es otro El modelo cargo Pero este es un EO Miren Y este aquí Por ejemplo Miren Que bonito Aquí manejan bastante Lo que es este Venta por mayor Chicas Para los que son mayoristas Si quieren comprar cantidad También pueden venir Manejan otros precios Especiales Para los que son mayorías A partir de la docena Así que miren Hay una gran variedad Que van a poder encontrar Ustedes aquí en la tienda Así es que Les aconsejo venir Suban al quinto piso De la galería Ya Y van a encontrar La tienda Como les digo Es súper súper amplia Y encuentran Probadores Para que ustedes Pueden llevarse Con seguridad Y garantía Las prendas Que a ustedes Más les gusten Este es un nuevo ingreso A Mel Perú Este polo precioso Así estilo Rumberita Y hay en varios estilos O diferentes estampados El precio Es de 25 soles La unidad Y 23 soles Por mayor Es otro modelito También Que precioso Chicas Tiene este estilo Así de elástico En todo el contorno De la espalda Para que se amolde A tu cuerpo Y el precio Es de 20 soles La unidad Y 18 soles Por mayor Miren chicas Este es otro modelo En polo Que Mel Perú Ha sacado Miren que bonito Los diseños El precio De 30 soles La unidad Y 28 soles Por mayor Miren El modelo Es precioso Miren este amarillo Mostaza Tiene las mangas Así bombachas Es 3 cuartos Tiene de igual manera En la parte de la espalda El elástico Para que se amolde A tu cuerpo Y hay así Con estampado Y en colores enteros Y hay una gran variedad De colores a elegir Y este es otro modelito También Como pueden ver Tiene los hombros Así para amarrar Chicas Para que se hagan un lazo Y ahí están Todos los colores Está ahí en color entero Y también en estampado A 20 soles La unidad Y 18 soles Por mayor Miren chicas Este es otro estilo Que de igual manera Tiene las mangas Así bombachas Y como pueden ver Tiene un cintillo En la parte delantera Con estampados Así en flores Muy bonitas Y también hay en color entero Como pueden ver También tiene este elástico En la espalda Para que se amolde El cuerpo Y el precio Es de 30 soles La unidad Y 28 soles Por mayor Como pueden ver Hay en color entero Y en estampado Y hay una gran variedad De colores Para que ustedes puedan elegir El que más les guste Miren chicas De igual manera Ustedes van a poder encontrar Estos vestidos O poli vestidos En tie dye A 28 soles La unidad Y 25 soles Por mayor Como pueden ver También hay varios colores Para que ustedes puedan elegir El que más les guste Hay desde rosado Verde Negro De igual manera Van a encontrar Estos tops Para que ustedes Lo puedan usar Por debajo De los Tull De los mesh A 10 soles Y miren Estos bikers Chicas Los bikers Están full tendencia También De igual manera 25 soles La unidad Hay en color negro Y en color blanco Y son de pretina Ancha Hasta la cintura Van a poder encontrar Estos politos Oversized En mesh A 20 soles La unidad Y 18 soles Por mayor Como pueden ver Hay una gran variedad De diseños Y estampados A elegir Van a encontrar Estas falditas En corduroy A 35 soles La unidad Y 30 soles Por mayor Como pueden ver Aún hay colores En negro En rosa Hay camuflado Y en este color Camel Y tiene botones En todo el contorno Delantero De la falda Chicas Obviamente Trae bolsillos Y Están preciosos Están los poli Vestidos También en mesh Chicas A 28 soles La unidad Y 25 soles Por mayor Como pueden ver También hay En varios estampados Y también En tie dye Y así En este estilo De puntitos También van a encontrar Estos vestidos Floricienta A 30 soles La unidad Y 28 soles Por mayor Hay en colores Todavía Recuerden que Estos modelos Son modelos Nuevos Chicas No lo van a encontrar En otro lugar Solamente En Mel Perú Como pueden ver Ahí en color Amarillo Mostaza Negro Blanco Guinda Rosa Y sinceramente Están preciosos Ahora Estamos en el piso 6 de la galería Ya Y esta es la tienda Viena Donde vamos a encontrar Una gran variedad De accesorios Vamos a ver Chicas Lo primero Que ustedes van a ver Al entrar a esta tienda Son carteras Y en este módulo Hay una gran variedad De carteras Chicas Miren Son carteras Grandes Y la gran mayoría Vienen juegos De 3 y de 2 unidades Yo les puedo Recomendar Que la calidad De estas carteras Están bravasas Tienen un acabado Finísimo Y como pueden ver Hay en diferentes Estilos Diferentes colores Para que ustedes Puedan elegir El que más les guste Todas están Con super descuento Ahora que se viene Navidad El intercambio De regalos En el trabajo Ustedes pueden comprar Un juego Que les cuesta Entre 79 soles Como es este modelo En color rosa 7,9 Y vienen 3 carteras Chicas Y ya tiene Para 3 regalos Miren No es alucinante Que en un solo pack De 3 Pagues 79 soles Y te lleves 3 carteras De igual manera Este otro modelo De cartera A 79 soles En este modelo rojo Y hay en varios colores También Hay rojo Hay azul Hay en celeste Palo rosa Ahí están Miren Tienen varios colores Elegir Solo esos dos modelos Están 7,9 Y en este otro modelo Así en este color Nude A 69 soles De igual manera Vienen 2 Este otro También 6,9 Chicas Como les digo Hay en diferentes estilos Para todos los gustos Miren Miren Les recomiendo Visitar La galería Ya El sexto piso Y van a entrar A la tienda Bien Y van a ver Una gran variedad De carteras Que están De verdad Muy pero muy bonitas Miren Todas las carteras Traen algo Chicas Algo adicional Y el precio Chicas 6,9 ¿Dónde? Hay unos modelos De riñoneras Y el precio Es de 45 soles Este es un modelo Chicas Y este es otro modelo Que lo pueden llevar En la mano O también Trae En la parte de atrás Su correa Para que lo cuelgues En la cintura Y estas son Unas mini mochilitas A 39 soles Hay varios colores Igual tiene Sus asas largas Para que lo lleves Como morral O si no También en la mano Este es otro Modelito También Es un modelo Diferente Y el precio Es de 59 soles También tiene Para llevar Como morral O de igual manera Como una cartera De mano Y hay en varios colores De verdad Hay una gran variedad Aquí en esta tienda Miren estos Otros modelitos También están en oferta Ese modelo Rosado Chicas En este modelo Rosa El precio Es de 55 soles Y en el otro Modelo Plomito Como pueden ver Así con cadena A 39 soles Y miren Que bonito Se ve Díganme Si no está precioso Es una cartera Pequeña Pero está Muy bonita A 39 soles Y es el único Color que hay Aquí hay otros Modelos En morral Chicas Yo tengo Este color Amarillo Mostaza Y de verdad Son muy bonitos Ya se los voy a mostrar Y creo que ya me lo han visto También en algunas fotos Miren este otro Color así Beige Tiene el asa Larga Para que lo lleven Como morral O también lo pueden Llevar en el hombro Y miren este color Así caramelo Y en color negro Hay cuatro colores Chicas Y el precio Es de 59 soles Y bueno Por aquí están Algunas de las carteras Que están en oferta Como les digo Todas las carteras Traen Su Morralito Traen su Cartera de mano Son juegos De dos y tres Piezas A 69 soles Miren que bonitos Que están Chicas Los acabados Son todo Y en estos Otros modelitos A 59 soles Aquí chicas Van a encontrar Mochilas En muchos modelos Esos modelitos Por ejemplo A 59 soles Y en este modelo Celeste A 65 soles Y estos dos modelos A 69 soles Miren De igual manera Ahí están Las carteras Que les decía A 69 soles Y vienen tres Y de igual manera Hay varios precios 59 49 Desde 39 Y 35 soles O sea Hay de todos los precios Para todos los bolsillos Y una gran variedad Y una gran variedad De modelos Para que ustedes puedan elegir Para el regalo Perfecto En este módulo Las carteras También están En precio De etiqueta Por ejemplo Ese modelito transparente Está a 39 soles Y este otro Pequeñito Que también me gustó El precio Es de 45 soles Pero Ustedes van a Tener una promoción Por ejemplo Ustedes compran Esta cartera Que les cuesta 55 soles Y quieren llevar otra La segunda cartera Le sale con el 30% De descuento Así que paga El de mayor valor Y el segundo Tiene un descuento De 30% Como pueden ver Hay una gran variedad De modelos Miren Por aquí Hay otro modelo De canguro Chicas Y hay una gran variedad De colores Como pueden ver El canguro Está precioso El precio Es 45 soles Y hay varios colores A elegir Ahora Para esta temporada Cae genial Y por aquí Hay otro modelo A 35 soles En oferta Más o menos Es unas cartelitas Así Para algún evento De noche Porque tiene brillos Y tiene su cadena Larga También para que lo lleves En el hombro O cruzado Miren Acá hay morralitos A 39 soles Bueno Yo creo que Acá en la tienda Lo primero que van a ver Son los que son caras En la tienda En la tienda En la tienda ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.